Trapándome la punta y la retro, este es loco diamante, mi cometa es gigante, ando con los mejores que nos tiran pa'lante. Este es mi crecillo, la moya que nadie se ponga, que nadie se guaye, que ando con el combo rompiendo la calle. Este es mi crecillo, que nadie se ponga, que nadie se guaye, que ando con el combo rompiendo la calle. Al cambio, le boto el cloche, lo voy a cien, no me sonrido, hoy no respondo, para él me quiere, a la mía voy, hoy, hoy, pa' la calle a cien. Así que llama al combo, que pa' la disco en que va voy, nunca te un par de gata, que hasta que cierres yo no me voy. Así que llama al combo, que pa' la disco en que va voy, nunca te un par de gata, que hasta que cierres yo no me voy. Sigo y seguiré haciendo lo que me da la gana en este género. ¿Quién me va a parar? ¿Tú? ¿Al loco? ¡Farruco! 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 ¡El más que canta! ¡Divina! ¡Welcome to the remix! ¡Un psicólogo! ¡Llega como cambio el vuelo! ¡Memes! ¡Fantam! ¡Caribón Fiber Music! ¡Turán! ¡Ticomish! ¡Nosotros controlamos este papi! ¡Los menores! ¡Scamen! Ya no es lo mismo cuando hablamos, tal vez es el tiempo que pasamos, soñando con un mundo de color de rosas, ocultándonos los dos mil cosas, normal. Es reales Apareces así de la nada, como si no hubiera pasado nada, ignorando que el amor se acaba, todo tiene su final. Nada dura para siempre, no supiste valorar, ahora sufres porque entiendes... Todo tiene su final, la edad dura para siempre, no supiste valorar, ahora sufres porque entiendes que todo tiene su final, que todo tiene su final. Todo tiene su final y tú ahora estás llorando porque puedes ver cómo la estoy pasando, he despedido mis dolores, no sufro de mal de amores y vacilando por el mundo ando, ya no quiero saber de tus besos, papi no olvídate de eso, tengo mil mujeres pa' bajar el queso, tú no me destruiste, puedes hacer lo que quieras hacer, para mí tú eres periódico de ayer, tus malditos sentimientos no te dejan progresar, Vives la vida lamentándote pero total, tú no sabes cambiar, te ha pasado mil veces y mil al, pero ya yo le puse punto y final. Ya yo te olvidé, así que no me vuelvas a llamar, se acabó tu oportunidad, no hay vuelta atrás, esto tiene que terminar. Todo tiene su final, nada dura para siempre, no supiste valorar, ahora sufres porque entiendes que todo tiene su final. Todo tiene su final, nada dura para siempre, nada dura para siempre, no supiste valorar, ahora sufres porque entiendes que todo tiene su final. Yo soy muy brillante, para todo esto nada me estanca, tuve la oportunidad de conocer la vida, después de blanca se me franca. Nunca hubieron sentimientos hacia mí, y me hiciste perder el tiempo así. Y ahora me lloras, me sufres, me llamas y te ignoro, pero por ti lo que sentía lo flocho en el inodoro. Tú quieres dialogar conmigo, avanza que mi tiempo es oro, y no estoy pa' tu vaina ni pa' hacerte coro. Yo no lloro ni pa' adiós, lo que querías ya se te dio, y ahora estás llorando porque digo adiós, no te queda más remedio, que da la media vuelta y todo en serio. Mi corazón es bien, se decidió, hasta nunca. Ya yo te olvidé, así que no me vuelvas a llamar, se acabó tu oportunidad, no hay vuelta atrás, esto tiene que terminar. Todo tiene su final, nada dura para siempre, no supiste desvalorar, ahora sufres porque entiendes, que todo tiene su final. Nada dura para siempre, no supiste desvalorar, ahora sufres porque entiendes, que todo tiene su final. Hey, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde, hay que ponerle un punto final a esto. Lo lamento, mami, perdiste el tiempo cuando tuviste la oportunidad y ahora estás solita. Genio y Baby Johnny, genio y Baby Johnny, son los mutantes opicaos, mutación global, junto a Kermit. Kermit Nation, los menores somos los nuevos, que ponemos a los viejos a temblar, obligao, dimelo a Edu. Kermit Nation, Lil Genius, Flow Factory. Kermit Nation, los menores somos los nuevos, que ponemos a los viejos a temblar, obligao, dimelo a Edu. Tu cuerpo pedía esto, tu mente pedía esto, la calle pedía esto, el como pedía esto. Los panas saben, mujeres saben, llamen al cana del sonido, ves que hay que la rimas hasta la mañana. Kermit Nation, Lumba y Mugueras Bellas, que ahora se destapen todas las botellas, hasta que se vayan las estrellas y con ellas. Kermit Nation, Lumba y Mugueras Bellas, que ahora se destapen todas las botellas, hasta que se vayan las estrellas y con ellas. LCH, man. Vuelve la Lumba, panundo, papá, me agarra tu puerta, esto va a la edad, eres la más linda de toda la ciudad. Por ti yo me acuizo y dejo de tomar mentiras, solo comes a amar pero tú me inspiras. Cuando bailas de esa manera y me miras, déjame, déjame, déjame que yo soy un killer. Y no me importa lo que pase mañana, déjame estar contigo todo el fin de semana, te llevaré a un lugar donde sé que no habrá nadie más que tú y yo. Y no me importa lo que pase mañana, déjame estar contigo todo el fin de semana, te llevaré a un lugar donde sé que no habrá nadie más que tú y yo. El maníaco en la casa. Fiesta, tumba y mujer bella, destapen todas las botellas, hasta que se vayan las estrellas y con ellas. Fiesta, tumba y mujer bella, destapen todas las botellas, hasta que se vayan las estrellas y con ellas. Fiesta, tumba y mujer bella, destapen todas las botellas, hasta que se vayan las botellas, hasta que se vayan las botellas, hasta que se vayan las botellas. Ya no hay siles, go mami, aquí llego pa' aquí, pa' aquí, let's get crazy, let's go, 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 let's go. Let's go, let's go. Let's go, 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 let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 y'all came up with the curl to his own fan base got bigger real popular my sister was about the whole soul glow part in that movie was based off but the reason why I said that because it's like you know we on TV and I could tell this show is kind of like you know saying that's you know how we do we on the highway talking to the windows so you figure you just educate the crowd you know you are no drama you just let it out and we are here to support you and we are so glad that you took out the time because you know we've been fans of you guys we remember the day and it's good to see you back it really really is I want to be in the video I want to be in the video you know we're going to toast up to a hot album to all the cute breezies in the audience all right